¿Qué triste es vivir tan solo, señor? Hoy no sé qué hacer, el amanecer, la vez como ayer, cuando me saltan por un poco, no había temor. ¿Por qué? Hoy no sé qué hacer, el amanecer, el amanecer, el amanecer, la vez como ayer, cuando me saltan por un poco, no había temor. La salud me cae en el tanto, y no recibe el dolor, siento que muero por verla, por su amor, que está metiendo esta pena. Siento que muero por verla, por su amor, que está aguantando esta pena. Siento que muero por verla, porque en Caracas recumbra, hay hombre, hay hombre. Oye, brutoso, mi amigo del alma, saludable y pico. Siento que muero por verla, por su amor, quiero oír tu voz, quiero escucharte tus labios, te quiero, siempre junto a ti. Siento que muero por la noche, véjame lo encercado. Siento que muero por verla, por su amor, todo por droga, por su amor, lo enceren al tiempo. Se piensa que muero por la noche, vejame lo encerrado, y para la noche y también así, Se coja por la noche y hay universe. Por su amor, como ayer, tu arroyecto de la noche por Red angle, Siempre así, lo necio y no como tu amor Sé que otra vida vas a comenzar, con el tiempo sé que vivirás Y eres adiós de tantas promesas, que ahora tengo a olvidar Yo seguiré mi camino sin ti, aunque de pronto me contendrás Me quedo solo en el yo recuerdo, que fue tu primer amor Siento que muero por... ¡Duro! Y por su amor, que está matando esa pena, siento que muero por verla Y por su amor, que está matando esa pena, siento que muero por verla Por su amor, que está matando esa pena, siento que muero por verla Por su amor Yo quiero preguntarle a Caracas Que de hecho tenía muchos años que no venía Johnny, muchachos Qué bonito su gente, su gastronomía, su cultura, gracias, el clima, excelente Yo quiero preguntarles, y que me lo respaldan con una aguja, cantando conmigo con las manos arriba Si es verdad que les gustó mi presentación o no Porque ya me voy Ya llegaron los diablitos de Colombia Y compadre Juan Manuel Genes Quiero que canten conmigo el coro de la canción con las manos arriba Y con eso me van a demostrar Si les gustó que Luis Mateo volviera a Venezuela, volviera a Caracas Y por primera vez al retumba Caracas Gracias a la invitación de Nahum, de Nelson, de la alcaldesa Carmen El presidente Maduro, que será el seguidor de Instagram Con Clor Vallenato Mi cariño, mi respeto para él Y agradecimiento total Y a todos ustedes, que nos apoyan Venezuela en mi corazón Gracias Para llevar este lindo recuerdo para Colombia ¡Siento que muero por ver, por favor, esa verdad no está buena! Siento que muero por ver, por favor, esa verdad no está buena Siento que muero por ver, por favor, esa verdad no está buena Siento que muero por ver, por favor, y solamente por tu amor ¡Ay! Muchas gracias, Caracas ¡Y uno que diga! ¡Hasta la próxima! ¡Yo! ¡Bes!